Música Desafiando el peligro que representa realizar la labor de taxista, una mujer sale diariamente a las calles con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de sus tres hijos, brindando este servicio a sus clientes a través de la plataforma digital Uber. Ramón Peguero continúa resaltando la figura de las mujeres emprendedoras y nos presenta esta historia. Que su vehículo tenga las condiciones adecuadas para salir a las calles es lo primero que Yudelkis Moreno de 38 años se percata cada mañana. Música Aparte del automóvil, su celular juega un rol fundamental para realizar sus labores. Se utiliza con el teléfono. ¿Has tenido algún inconveniente tú con agentes de la DGC? Con el teléfono no. Ella reconoce el peligro que implica ser taxista. Yo sí, en algunas ocasiones, la aplicación me ha llevado a barrios peligrosos, como este, Guachupita, barrios que son, que todo el mundo sabe que son muy calientes. Pese a esto, Moreno dice no desmayará esfuerzos para lograr dignamente sus objetivos. Yo estudié en la universidad, no he terminado todavía, pero mi objetivo principal es sacar a mis hijos adelante, verlos todos graduados, profesionales, o sea, que sean alguien en la vida. Cuando tu mamá tiene cinco años como miembro de la plataforma digital Uber, también hace transporte escolar. Vienen a aprovecharse de ti siempre, todo el tiempo. Una jornada de trabajo de ocho horas diarias. Yudelkin dedica a esta labor. Las demás están reservadas para sus tres hijos. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.